Zapateale, zapateale También saludamos con mucho cariño El amigo Daniel Ponce Moreno De Arroyo Veto Guerrero Que se encuentra en Santa María, California Y le da un saludo Para la gente De la joya real de Arroyo Los Ríos Calpanapa Y échale, y échale unión Musical y cálculo Por ahí enviamos el saludo Para el amigo Y por supuesto Para toda la gente bonita De Metlatón Tonto Guerrero Y asomba Y asomba Y asomba Y asomba Y asomba Más 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 Gracias por ver el video